Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar Amor No solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejarte guardas todo Es otro perro con ese paso Y no es destino a estar yo Dame dámelo No te bajes, no te bajes Oye negrita mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Llega mi sábado a mi vez mejor Oye mi negra, no me castigues más Porque allá afuera sin ti no tengo más Solo no me ha arrepentido Estoy como el ave que vuelve a su nido Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón Amor No solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Extreme ... Tito alkoi I Un Un